¡Ese charanguito! ¡Ese charanguito! Me prometiste nunca abandonarme Porque te amaba, jugaste conmigo Si amar es pecado, vendrá mi castigo Y de este amor Dios será testigo Porque yo quiero tenerte conmigo Si amar es pecado, vendrá mi castigo Y de este amor Dios será testigo Porque yo quiero tenerte conmigo ¡Papá! 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 ¡Gracias!